Familiares de la joven madre Susana Santana, quien falleció a causa de las quemaduras con gasolina que le provocó su pareja en el sector Los Mavelles, exigen la pena máxima para el agresor que se entregó el jueves a la policía. Santana falleció el miércoles tras permanecer hospitalizada en la unidad de quemados que opera en el hospital Ne Arias Lora. Esperemos que la justicia haga su trabajo. El divino señor es el que tiene el control, es el que sabe. Él sabe lo que hizo, que pague por lo que hizo. Simplemente que se haga justicia y que pague por lo que hizo. Una buena muchacha, tranquila, sana. 97. Robin Amaury Javier Rincón se entregó el jueves en el Palacio de la Policía Nacional. Agentes policiales detuvieron en la vega a un hombre que era buscado por golpear a su expareja y apuñalarla en la cara el pasado 17 de diciembre. Él dice que si yo no soy de él, no soy de nadie, que él va a matar a mí y se va a matar. Según la corresponsal Marisela de la Cruz, la víctima detalló que de forma previa a la agresión de diciembre, ella ya se había querellado contra Breni Nicolás Infante Albino por haberla golpeado. Un juzgado de la instrucción de la provincia de Duarte aplazó el conocimiento de medida de coerción en contra de los presuntos implicados en el homicidio del comerciante Bernardo Adames. Se aplazó por la finalidad de presentar presupuestos de cada una de las defensas técnicas, además que uno de los imputados no estaba asistido de un defensor técnico de su elección. Estamos solicitando la declaratoria de caso complejo, no solamente por la gravedad del hecho, que obviamente se trata de un asesinato, por la multiplicidad de imputados y además las circunstancias propias de este proceso. Según nuestra corresponsal Joanny Paulino, los deudos de la víctima indicaron que se mantendrán vigilantes hasta que los autores intelectuales y materiales del crimen reciban la máxima condena. Tras dos semanas en cuidados intensivos, falleció la niña Maciel Lara Andújar, que resultó con quemaduras graves en un incendio en su casa en Baní el pasado 14 de febrero. La menor recibía atenciones médicas en la unidad de niños quemados del hospital Thelma Rosario en Santiago. En el siniestro también resultó afectado el padre de la menor, quien se encuentra en estado de libre.